El cáncer de piel no es un tumor, sino que son muchos tumores. Entre ellos tenemos el melanoma, pero es el menos frecuente de los tumores. Hay tumores carcinomas vasocelulares, que son un tipo de tumores de piel, espinocelulares, tumores de Merkel, pero el más, para entendernos, maligno, que tiene un potencial de malinización, de hacerse malo y agresivo, es el melanoma, que es el menos frecuente de ellos, pero es el que nos da problemas en la práctica clínica. De la propia lesión que tú dices, que nosotros llamamos efélide a la peca, es que cambie de color, que se haga de bordes, no bordes homógenos, sino que tenga bordes irregulares, que crezca de tamaño, que sangre, que se inflame, esos son signos de alarma para consultar, porque pecas tenemos todo el mundo, y eso es motivo de consulta, es el principal. Luego hay otros síntomas, que a veces estos melanomas no crecen, pero crecen en profundidad y tú no lo ves. Entonces pueden hacer diseminación en cualquier lado, pues que tenga algún síntoma relacionado con que alguna de las células se haya acantonado, yo que sé, pues en el pulmón o en el hígado, y tengan un cuadro que nosotros llamamos tóxico, que tenga pérdida de peso, porque la enfermedad ya no está localizada, sino que se ha diseminado. Gracias. 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 Gracias.